Esto no es tan fácil, amor. Vámonos, vámonos lejos. Tú sabes que mis padres son capaces de todo. Olvídate de ellos, vámonos lejos. No puedo. Amigo, ¿por qué lloras? ¿Aún sigues enamorado de ella? Así es, mi hermano. Me ilusioné de un amor imposible. Olvídala, porque ella no es para ti. Mucho le meten, mejor suelta esta música. Esta es la fusión, Jonathan y el tío Lobito, junto a Marquitos Puyay, el buena onda de Latinoamérica. Haciendo la diferencia, pues ya sabes, ¿eh? ¿Qué hay más? Escúchalo, para ti. Se acabó nuestro amor, ya todo terminó. No podemos continuar, prohibidas este amor. Ya no llores, por favor, no me causas más dolor. Es mejor decir adiós, tienes que olvidarme. Rencor no te llevo, solo quiero que seas feliz y muy feliz. Adiós, 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 amor. No llores, por favor. Por siempre yo te amaré, nunca te olvidaré. Adiós, adiós, amor. No llores, por favor. Siempre te recordaré, nunca te olvidaré. Tú y yo sabemos, el por qué nos separaron. No puedo imaginar, una vida sin ti, mi amor. Y en esta parte, quiero ver, a todos los despechados, con la botella arriba. Pero sin llorar, ¿cómo dices? Se acabó nuestro amor, ya todo terminó. No podemos continuar, prohibidas este amor. Ya no llores, por favor, no me causas más dolor. Es mejor decir adiós, tienes que olvidarme. Oye, mi amor, siempre me recordarás. Así tú estés en otros brazos. Adiós, 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 amor. No llores, por favor. Por siempre yo te amaré, nunca te olvidaré. Adiós, adiós, amor. No llores, por favor. Siempre te recordaré, nunca te olvidaré. Uno se quiere olvidar, pero no se puede. Porque en algún momento, fuimos felices. Y tú lo sabes, amor. Adiós, 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 amor. No llores, por favor. Por siempre yo te recordaré, nunca te olvidaré. Adiós, 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 amor. No llores, por favor. Siempre te recordaré, ya te olvidaré. El Buena Onda, Marquitos Puyay, Yolacán. Y el Tío Beladito. Desde Ecuador, para el mundo entero. Desde Ecuador, para el mundo entero. Desde Ecuador, para el mundo entero. Gracias.